Bueno, aquí estamos en otro video Bueno, aquí estamos en otro video Bueno, aquí andamos en otro video Mira, hasta 6 te traemos el día de hoy Vamos, pues sí, que si agarramos pescadito Vamos a hacer fresco Pues sí Pero vamos a ir a buscar el camino ¿Dónde empiezas a ir? ¿Dónde? Sí, aquí también Vamos pues Con este, que ya lo hemos llevado Sí Ahí donde hay arena, mire, mire Ahí Vamos pues Vaya, los que sepan Para hacer el canal ahí, vamos Vamos, ¿a dónde ir? Trabajemos a mano a la obra No, no, no trae la arena Va, que está bonito ¿No? Vamos pues, comencemos Vamos pues No, aquí es, ve Si aquí solo unos poquitos Aquí donde se va a echar más tierra, mire ¿Sabes? O, ¿por qué no entiendo yo? Vamos Vamos a pescar esta, entonces Esta vamos a pescar primero Después esta Ajá Pero no hay que batir mucho ahí Pero, Kike Estamos pensando en esto Para hacer el canal aquí Y pasarla aquí O sea Ya Entonces, pasarla allá Ya después, mirá Ya lo que nos da cuenta Que ahí Ya lo cerramos ahí Ya, pues ya Empecemos pues Por esto, entonces Lo más grande, ve Sí Esto vamos a empezar Lo más grande, pues Empecemos con eso, Antonio Después vamos a empezar Vamos Del agua Tienes que ir colocando piedras para acá Para que haga Para que se seque aquí Ay, Dios mío Es que no los quiero ¡Mande! ¡Mande! Qué buena esta agua, oh Estas son las famosas secas, gente ¿Ve? 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 Y pues solo se seca Después se vuelve a echar el agua De regreso Se seca un ratito, va Ahí voy que otra vez no la voy a mojar Esto quiere piedra grande, no chiquitilla Sí, o piedra grande entonces, pues Grande, pues ¿Ve? ¿Ve? Vamos a una apuesta entonces Sí Sí No 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 y 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 para para que los bichos ya vienen con todo a echar la tierra pero tiene que estar bien que ha hecho el canal no van a echar ahorita nada que es el canal mas fuerte acá están los bichos ve sacando arena para tapar ahi mirenlos y 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 Si no te pasamos chavo, por lo que estoy diciendo allí. Póndelo allí pues chavo. Ahí estamos bichos. Ah si, y aquí tenemos. Estos son los sacos de arena, gente que se usa para secar el río. Pero no todo, un pedacito vamos a secarlo. Y pues queremos compartirle cada video con ustedes, para que se saque un poquito del río, del lago, para agarrar pescado. ¿Verdad? Siempre hacen, toda la gente hace eso va. Toda la gente lo hace. Es una forma artesanal de no dañar. El río ni maltratar. Ajá. Y bien cerquita hasta la arena, mira. Sí. Esto se carga, miren gente, para que llevarla y echarla al río. ¿Crees que aguantas con ese poquito? ¿Para que no? No aguantas con ese poquito. Ahí está bonito ese saquito, babo. Pesa, babo. Ah pues sí. Una salchicha. Si pesa, no jodas. Sí. Este sigue. Sí. No, ya no le eché. No, pues no. No, pues no. Aguanta. 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 Vaya hay tres sacos, gente. Vamos a ir ya con los bichos, para ver cómo vamos. Para ponerle el nylon y ya se está haciendo la seca. Iguana. Bueno gente, aquí estamos, miren. Ya viene la arena. Con cuidado ahí. Pero aquí primero, Ingrid, porque ya se le va a poner el nylon. Vaya, miren. Se está metiendo la arena. Esta es la famosa seca. Ahí se ciervan los canales. Qué salchicha es. ¿A dónde? Aquí vamos. Bata el nylon. Me voy a traer. Ahí sale ahorita. Ahí. Como debajo de la piedra va. Mira ahí. Miren gente. Aquí estamos. Saluditos. Bendiciones. Regresen al otro video. Saluditos. Bye, bye.